Oh, qué tranza, Mais. No los había visto y creo que en un muy buen rato. Y bueno, Mais, básicamente este video es para informarles que a partir de mañana tendrán una semana magafi. Pero, ¿esto por qué, Mais? ¿Por qué? Ya sé que estuve ausente un par de semanas en el canal, pero me gustaría decirles que no estuve inactivo del todo. Ya que si me siguen en todas mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, sabrán que he estado trabajando en contenido para ustedes. Y como la mayoría de ustedes saben, estoy estudiando mi tercera carrera, la cual es cine digital y postproducción. Y justamente en este mes de julio acabo de entrar a mi último año para planear mi tesis, la cual no sé si va a ser ficción o documental. Aunque la verdad me estoy inclinando más por el documental ya que me agrada mucho más. Pero me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de esto. ¿Debería ser documental o debería ser ficción? Me gustaría saber su opinión ya que ese contenido lo voy a subir aquí al canal. Y mucho ha pasado en estos días que no nos hemos visto. Oh, vaya que ha pasado bastante. Por ejemplo, hace una semana me hice mi segundo tatuaje. Ay, pendejo, ya está grabando. Uno de los videos de la semana Magafi es el proceso de cómo me hicieron este segundo tatuaje. ¿Quién me lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y lo que significa para mí. Y este segundo tatuaje me lo hizo una chica bastante, bastante talentosa. Con decirles que es el primer tatuaje que me animo a hacerme completamente a colón. El duelo de guitarra entre Mateo Hipster y yo está por fin terminado. Como algunos saben, este video tiene casi un año que lo grabé con Master Effects. Master Effects no tenía el tiempo de editarlo por el trabajo. Así que como muchos de ustedes saben, este material se quedó estancado. Pero afortunadamente, un muy buen amigo me hizo el favor de rescatar lo que se pudo de este material para editarlo. Y la verdad es que le agradezco muchísimo, muchísimo este trabajo ya que ustedes por fin podrán ver este duelo. Y lo mejor es que también se pudo usar lo que ya se había grabado. Ya que tenía pensado en un inicio con este video invertirle un poco de dinero y demás. Pero simplemente por cuestiones de presupuesto, ya lo saben, falta dinero a veces. Decidí de una vez por todas compartirles este material a ustedes. Este video también será parte de la semana Magafi. Y obviamente en la semana Magafi también van a ver a Mateo y al Hipster haciendo de las suyas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar en la semana Magafi? También quiero decirles que en esta semana, dos compañeros de mi escuela me han estado ayudando bastante con las grabaciones y con las ediciones de los videos. Quiero decirles que varios de mis compañeros están sacando proyectos bastante, bastante interesantes. Proyectos que pueden poner en alto el nombre del cine mexicano. En este caso, buscan donaciones por medio de Kickstarter o Patreon. Y en esta ocasión les quiero compartir el proyecto de una compañera que me llamó bastante, bastante la atención. El proyecto que les quiero compartir en esta ocasión se llama Uroboros y es de una amiga que se llama Majo. Para saber de qué se trata este proyecto y esta ficción que quiere filmar, aquí abajito en la descripción del video les voy a dejar toda la información para que sepan de qué se trata este proyecto. Ya que no hay mejor manera de crecer que con el apoyo de todos nosotros, Mais. Y bueno, Mais, como lo dije, este video es nada más para informarles que la semana Magafi empieza a partir de mañana. Y por favor, les recomiendo muchísimo seguirme en todas mis redes sociales. Ya que ahí siempre estoy poniendo actualizaciones de todo lo que me está pasando, todo lo que voy a hacer y mis aventuras fuera de los vlogs. Mañana comenzamos la semana Magafi con un gran cover de videojuego. Seguramente sabrán de cuál se trata. Esto ha sido todo por el video de hoy. Que estén muy chido y nos vemos mañana, Mais. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!